Bueno, entonces, como lo decía mi compañero Juan Camilo, bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de conciencia y como lo pueden ver en el título, hacemos la diferenciación de conciencia con S y conciencia con C, porque pues vamos a tomarlo desde los dos ámbitos, desde la parte de filosofía y desde la parte médica, y aparte de eso, pues les vamos a dar conceptos grandes, queremos enfocar en eso, en que no nos vamos a centrar tanto de pronto en la idea, en cada uno de los estados alterados de conciencia, sino que vamos a dejar la idea en sí de qué es conciencia, tanto para medicina como para la filosofía, y de esta manera vamos a solucionar lo que es el self problem y el heart problem, que ya vamos a definir lo bien que es. Entonces, bueno, nosotros somos parte del Semillero de Neurociencias de Caldas, como ustedes saben, llevamos un proceso desde hace un tiempo atrás, venimos haciendo varias videoconferencias con todo el semillero, entonces los invitamos a que se unan, a que nos sigan, hacemos de temas muy variados y estamos empezando ya muy pronto, vamos a iniciar el ciclo de neurofisiología. Entonces, pues, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a Juan, que les va a empezar dando unas ideas muy claves para poder entender este tema. Listo. Me confirman si de pronto se ve la presentación todo claro, ¿sí? Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, pues principalmente quisiera hacer un poco la introducción con unas cuantas consideraciones generales. de pronto, pues, esto requiere un poco más de contexto. Yo, digámoslo así, mis intereses intelectuales se centran principalmente en una rama muy concreta de la filosofía, que es popularmente llamada la filosofía aplicada o filosofía experimental también, por eso es que tengo tanto, digamos así, tantos coqueteos con la medicina. Estos son algunos supuestos y formas de hablar que considero como desde mi saber filosófico y principalmente mis supuestos materialistas respecto a la mente que deben ser eliminados también del argot médico. Estos son algunos ejemplos de frases que le he escuchado a médicos y psiquiatras que no he tenido también de pronto el placer de discutir bien con ellos. La mente se posa sobre los circuitos neuronales. Cuando decimos que la mente se posa sobre los circuitos neuronales, estamos negando obviamente que la que la mente es los circuitos. Bueno, sabemos que ni siquiera son circuitos propiamente. Esta metáfora se cuela mucho en las aulas de las universidades, principalmente cuando se habla en psiquiatría. Esto es un supuesto dualista que presupone que la mente está por fuera del cuerpo. También cualquier tipo de analogía sobre la mente es muy difícil de hacer. He escuchado algunas ganadoras como que la mente es un aguacate porque parte de la cáscara, la pulpa y el centro sería la la pepa. Pero pues son son analogías que no tienen ningún ningún sentido epistemológico, no ayudan de ninguna manera con la investigación científica en torno a la mente. Y finalmente la expresión contenido de los estados de conciencia. Más adelante voy a ahondar en por qué esta es problemática. Es un gran problema y es muy común principalmente en los estudios de neurofisiología y neuronatomía en torno a la conciencia. Esta noción de contenido es bastante problemática. Entonces también tomemos esta charla como una invitación a abandonar esos supuestos dualistas que oscurecen la investigación también. Que sé que dentro del público hay científicos también consagrados que posteriormente me podrán apoyar en esto. Bueno, no se puede hablar de conciencia sin abordar primero el tema de la mente y cuerpo, el problema de mente y cuerpo. Todo empieza con René Descartes o René Descartes, dependiendo de con quién uno hable. Descartes realmente lo que pretendía hacer cuando escribe sus meditaciones metafísicas no era consolidar un problema como tal. Digamos que esto es accidental, esto es una tesis que puede ser problemática, que yo diga que el problema de mente y cuerpo es accidental en la obra de Descartes, pero es claro que lo que principalmente quería hacer era una teoría física. El problema de la mente y el cuerpo aparece casi que accidentalmente. De pronto alguno de mis colegas me querrá arrancar la cabeza en este momento, pero bueno. Básicamente Descartes llega a la conclusión que somos una mezcla de dos cosas, el cuerpo y la mente. El problema radica en la definición que da Descartes de lo que sería la mente. Como bien dice acá y como el meme bien lo indica, la mente para Descartes es todo aquello que no es cuerpo. Él llega a esta conclusión de que la mente y el cuerpo son dos cosas diferentes porque debido a la famosa duda metódica, él concluye que el cuerpo, que las sensaciones y que todo lo que percibimos por medio de los sentidos es falso. Y como es falso, tenemos que buscar asideros más concretos para iniciar una investigación. Él llega a esto realmente a partir de la gran máxima de que pienso luego existo, porque él va a llegar a la conclusión a grandes rasgos de que él solo puede estar seguro de que es una cosa que piensa. Y como es una cosa que piensa, va a terminar proponiendo que la res cogitans o la cosa pensante es más verdadera que la res extensa a grandes rasgos. Si quisiéramos pensar cómo funciona la mente para Descartes, los invito a que imaginemos o que pensemos en la película de Intensa Mente, en la que hay una serie de muñequitos que dentro del cerebro de las personas controlan los recuerdos, las emociones y todo lo que hacemos. Esto es un poco más complejo en la estructura teórica de Descartes. Él dice que hay una suerte de entidades llamadas espíritus animales que reciben o captan la información del medio, del cuerpo y que la almacenan en la mente. La mente en otras cosas sería pues algo por fuera de la cabeza del cuerpo, sería como si el cuerpo estaba posado en la tierra y por encima estaría la mente. Sin embargo, pues como sabemos, esta teoría afortunadamente es falsa. Entonces se va a consolidar el problema mente y cuerpo. Esto, aclaro, esto es un propedéutico, esto no es un curso propiamente de filosofía de la mente. Si quisiéramos darlo nos echaríamos 32 semanas o más. Entonces esto consolida el problema de la mente y cuerpo. Realmente el problema de la mente y cuerpo se puede resumir como la pregunta por la naturaleza de los estados mentales. ¿Qué es la mente? ¿Qué es esa vaina? Dentro de la tradición de la filosofía de la mente encontramos tres grandes respuestas. Obviamente hay más, pero quisiera resumirlas que son más llamativas. Por un lado tenemos a Donald Davidson con su famoso postulado del monismo anómalo. Davidson va a decir que la mente es sencillamente el resultado de procesos fisiológicos, físicos. Sin embargo, todo lo que llamamos mental son maneras de hablar. Es decir, una cosa son las descripciones físicas que yo puedo dar, por ejemplo, del movimiento de mis dedos. Seguramente los fisiólogos y los anatomistas funcionales están más enterados de esto. La descripción de cómo yo muevo mis dedos y por otro lado está la descripción de los fenómenos mentales que tengo, la tristeza, la angustia, ese tipo de cosas. Es decir, para Davidson y su monismo anómalo, lo mental es sencillamente una manera de hablar. ¿Qué tiene su asidero en procesos físicos? Pero pues esto, algunos acusan a Davidson de dualista todavía porque si se fijan, si lo mental es simplemente una manera de hablar, ¿qué sucede ahí? Bueno, en un segundo momento, reitero que esto es simplemente un propedéutico, tendríamos al funcionalismo uno de sus principales exponentes, es Hillary Putnam. El funcionalismo es como un conductismo, pero recargado. El conductismo diría que uno debe juzgar o asignar conceptos mentales de acuerdo a las acciones que realizan los individuos. El funcionalismo va a decir que lo mental es realmente un proceso funcional de todo el organismo. Es decir, que la mente no se concentra únicamente en el cerebro, sino que es un proceso funcional de todo el organismo. Por eso es que yo puedo manifestar estados de dolor en el dedo pequeño del pie, porque no es únicamente el sistema nervioso, sino toda la interacción del cuerpo. Esto a grandes rasgos. Y el eliminativismo es, digámoslo así, la visión extrema cientificista de lo que sería el problema mente y cuerpo. Los exponentes de este problema son Paul y Patricia Churchland. Ellos dicen que cualquier noción que sueña mentalismo debe ser eliminada, porque las explicaciones físicas son suficientes para hablar de la mente. Es decir, que nociones como creencia, deseos, intenciones, emociones, todo eso es reductible a términos físicos. Y en tanto que es reductible a términos físicos, no es necesario ni siquiera tenerlos como una forma de hablar. Entonces, si la teoría de los Churchland es verdadera, estamos, pónganle ustedes a unos 30 años de dejar de decir cosas como creo que. Pero bueno, esto realmente es muy difícil de tragárselo por ahora. Hay unas versiones más debilitadas, como el optimismo científico, pero digamos que esto es un resumen de lo que se ha hecho en mitades del siglo XX y principio del siglo XXI, respecto al problema mente y cuerpo desde la filosofía. Pero como todo se puede complicar más, aquí tenemos la distinción de David Chalmers, que también es como uno de los grandes gurús de la filosofía de la mente. Él empieza un ensayo llamado La conciencia y su lugar en la naturaleza con esta expresión. La palabra conciencia es usada en diferentes maneras y gracias a esta intuición es que Chalmers va a dividir el problema de la conciencia en dos. Y digámoslo así que esta división nos acompaña todavía hoy. Él va a decir realmente que cuando yo digo Consciousness me estoy refiriendo a conciencia sin S y ténganlo presente porque esto nos va a acompañar toda la charla. Y puedo decir también el Awareness, que es la conciencia con S. A él respectivamente él va a decir conciencia sin S va a corresponder al Soft Problem o los llamados problemas fáciles de la conciencia, que sería identificar cómo funcionan los estados de alerta, la diferencia entre sueño y vigilia, la memoria, el aprendizaje, las vías sensitivas. Bueno, y conciencia con ese C sería el Heart Problem, que básicamente se reduce al carácter subjetivo de la experiencia y a la noción de yo. Esto, esto, esto es lo que realmente nos hace que nos arranquemos los pelos. Porque pues uno diría, o bueno, Chalmers realmente dice para este está la ciencia y seguramente la ciencia no va a tener ningún problema con este. Claro, Chalmers es uno de los partidarios del no reduccionismo. Él dice realmente que las explicaciones reductivas y por explicación reductiva quiero decir todas las explicaciones científicas. Él dice que las explicaciones científicas naturales, por supuesto, porque las sociales tienen otra connotación. Todas las explicaciones desde las ciencias naturales solo van a poder responder esto. Para esto tendríamos que echar mano de otras cosas. Una nueva, una nueva ciencia, conceptos nuevos, una manera de hablar diferente. Entonces él va a decir que las explicaciones de la ciencia se agotan en esto. Y pues aquí es donde entra mi compañera que va a hablar de qué llevamos hasta el momento de soft problem. Entonces le doy la palabra a ella. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces, como lo decía Juan, la parte de soft problem ya es lo que llamamos en sí conciencia-conciencia en medicina. Pásala, por favor. Entonces, conciencia-conciencia en medicina. Ya cuando hablamos de ese concepto, nos transferimos inmediatamente a lo que es alteraciones de estado de conciencia, que ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, pues como todos sabemos, el cerebro solo tolera pues algunas lesiones que son físicas o metabólicas limitadas, por lo que cuando hay una alteración de la conciencia, suele ser un signo de un daño irreparable inminente en el cerebro. Entonces, en este caso, como lo podemos ver en la tabla, lo que es el estupor y el coma implican que existe una lesión a nivel cerebral avanzada. Y cuanto más dura esa lesión cerebral, aún es más difícil la recuperación y el desarrollo de la lesión neurológica cada vez va a ser más permanente. Como nos podemos dar cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con alteraciones en la conciencia en medicina, nos podemos imaginar miles de diagnósticos, ya que son muchas las causas que pueden llevar a que un paciente tenga un estado alterado de conciencia, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, algo que es muy importante en nuestro campo es que el tiempo limitado para la acción y la parte de la multiplicidad de las causas que son potenciales para generar lesión cerebral, desafían a que nosotros como médicos hagamos un buen diagnóstico y aparte de eso, asustan demasiado al médico como a su familia, porque sabemos que el pronóstico en muchas ocasiones no es el mejor. Entonces, hablemos de conciencia. Entonces, cuando hablamos de conciencia en sí, las definiciones en realidad en los libros son muy simples y para poder entenderlo tenemos que irnos más allá de esa simple definición. Entonces, hablamos del estado de plena conciencia de uno mismo y la relación de uno con el medio ambiente. Entonces, a partir de esta definición, es claro que es posible que un paciente esté consciente, pero no responde al examinador, que es lo que muchas veces sucede. Clínicamente, pues el nivel de conciencia de un paciente se define al lado de la cama de ese paciente y se asume que el paciente no responde debido a lo que es un impedimento sensorial, motor o una enfermedad psiquiátrica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si el paciente carece de esa información sensorial, está paralizado, digamos, como en un síndrome de enclavamiento o por razones no psicológicas decide no responder, entonces, tenemos que el estado de conciencia no se puede estar ejerciendo a causa de estas patologías. Pero, realmente, es técnicamente, pues muy desafiante ese estado de conciencia, ya que es muy subjetivo de lo que el paciente le responda al examinador, a pesar de que con algunos exámenes nos vamos a poder dar cuenta que se puede explorar. Entonces, en otros lugares, también definen ese estado de conciencia a causa de dos componentes principales que son los que la conforman. Entonces, uno es el contenido y el otro es la excitación. Esos dos son los componentes principales de conciencia y contenido hace referencia en sí a lo que son funciones a nivel cortical cerebral. Pero ya lo que es la excitación es la parte de la vigilia, el estado de alerta de ese paciente. Entonces, ese nivel de alerta, pues, es el nivel de energía o de activación corporal y psicológica que posee un individuo en un momento específico. Y como todos sabemos, pues, la ausencia de alerta, digamos, como puede ser en el sueño o bajo una anestesia general, indicaría la ausencia de conciencia. Ya lo vamos a explicar más adelante con un ejemplo, cuál es la gran diferencia en sí entre un estado de conciencia, de alteración de la conciencia, y lo que es en sí la ausencia, pues, de esa conciencia. Y de esta manera, entonces, podemos hacer la gran diferenciación, que son estos dos componentes los que tienen la gran implicación a nivel del concepto. Entonces, vamos a definir mediante tres ejemplos lo que es contenido y excitación. Bueno, entonces, mediante estos tres ejemplos, el contenido de la conciencia representa en sí la suma de todas esas funciones a nivel cortical cerebral, incluida lo que es respuestas cognitivas y afectivas. Y esas funciones son mantenidas por redes neuronales corticales. Entonces, es posible que una lesión se interrumpa esas redes corticales causando lo que se denomina una pérdida fraccional de conciencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos pérdida fraccional de conciencia? Entonces, digamos en el caso de la prosopagnosia, donde las personas no reconocen, no diferencian bien las caras de las demás personas, o en el caso de pacientes que no reconocen el contenido, el símbolo del lenguaje, las diferencias entre colores, o la presencia del lado izquierdo del espacio, pues dichos pacientes pueden haber conservado la conciencia en la mayoría de estímulos, pero ha sufrido en sí esa pérdida de una población crítica de neuronas. Entonces, el paciente literalmente lo que sucede es que se vuelve inconsciente solo en esa clase de estímulos, pero en lo demás se encuentra totalmente bien. Entonces, los pacientes con estos déficits a menudo se caracterizan como confundidos. ¿Por qué? Porque ante examinadores que, digamos, son expertos, no responden como se esperaba, pues, a los estímulos conductuales. Pero, digamos, un médico que sea un poco más experimentado reconoce que hay esos déficits de tipo cognitivos que son focales y que la alteración de esa conciencia en sí se va a limitar a esa clase de estímulos que es lo que va a generar la pérdida fraccional de esa conciencia. Entonces, por lo tanto, solo cuando el daño de las redes corticales es difuso o muy extendido, solo cuando sucede eso es que el nivel de conciencia se reduce. De lo contrario, no, porque solo hay una afectación a nivel fraccional de la conciencia. Listo. Entonces, pongamos otro ejemplo. Los pacientes con Alzheimer avanzada. Entonces, ellos pueden perder la memoria y otras funciones cognitivas, pero realmente ellos permanecen despiertos, permanecen alertas, hasta que el daño sea tan extenso y severo que, pues, la respuesta a estímulos también se reduzca. En sí que ya eso sería un estado vegetativo. Por esa razón, pues, de manera de que es un... Solo cuando ya ese daño se va a nivel difuso es que consideramos que hay una disminución de la conciencia. En conclusión, En sí, un nivel reducido de conciencia no se debe a deficiencias focales de la función cognitiva, sino a una reducción global en lo que es el nivel de respuesta conductual. Bueno, la actividad normal de este sistema de excitación está relacionado con lo que ya les había mencionado, que era el segundo componente, que es el estado de vigilia o la excitación. Y, pues, esto debe ser aparentemente es muy importante porque si no estamos en un estado de alerta, no vamos a poder contar, pues, con un buen estado de conciencia. Entonces, para esa premisa, vamos a tener el último ejemplo, que es la parte del sueño. Entonces, el sueño, pues, es algo, una forma recurrente, fisiológica, pero no es patológica. Es de conciencia reducida, claramente, porque la capacidad de respuesta de los sistemas cerebrales responsables de la parte cognitiva se reducen globalmente, de modo que el cerebro, pues, no va a responder fácilmente a estímulos ambientales. Pero la clave y la gran diferencia entre lo que es sueño y, digamos, un estado de coma, es que el sueño es intrínsecamente reversible. Es decir, una estimulación suficiente puede volver al individuo a un estado de vigilia normal. Por el contrario, digamos, un paciente con alteraciones patológicas de la conciencia no puede volver a despertarse tan rápidamente y, aparte de eso, cesa la estimulación. Entonces, esa es la gran diferencia. A pesar de que en los dos se pierde esa respuesta tan amplia a estímulos, en uno se da lo que es que mediante un estímulo fácilmente el paciente se vuelve a activar, vuelve a tener un estado de vigilia normal, pero digamos que ya cuando hablamos de un paciente que está en estado de coma, pues, no lo va a hacer fácilmente el hecho de despertarse y responder a estímulos como lo va a hacer una persona que se encuentra dormida. Entonces, básicamente, esa es la gran implicación que tiene también la parte de excitación o vigilia en estos pacientes. y de esta manera, pues, concluimos que, pues, estos son los dos grandes conceptos que conforman la conciencia. Bueno, entonces, la escala de coma, a pesar de que, pues, la mayoría de veces se utiliza en trauma, puede ser una de las escalas que nos pueda medir de manera significativa la parte del estado de vigilia y aparte de eso, pues, ya como lo sabemos, con lo que es toda la estimulación al lado de la cama del paciente, pues, de respuesta a estímulos sensibles. ¿Listo? ¿Continúa? Entonces, para entender todo esto, tenemos que ver la parte del modelo neurofuncional de la conciencia. De esta manera, podemos integrar todo lo que es la parte neuroanatómica con todas estas respuestas que se dan a nivel de la conciencia. Entonces, básicamente, durante el último tercio del siglo XX y lo que llamamos en sí del siglo XXI, se han presentado diversas propuestas teóricas sobre conciencia. ¿Qué es lo que sucede con ellas? La mayoría comparten elementos que son comunes, característicos de conciencia, pero, como emergen de la actividad cerebral y todo esto es un proceso global, se encuentran íntimamente ligadas a lo que es las funciones cognitivas. ¿Qué es lo que sucede con estas teorías? Muchas de ellas se encuentran muy sueltas de manera de que no establecen de forma integral el entendimiento de lo que es la conciencia. Entonces, en este modelo neurofuncional de la conciencia que salió en una publicación que hicieron en 2019, se ha desarrollado bajo la premisa de que las estructuras cerebrales inferiores y superiores forman como bucles neuronales, es decir, como ciclos, una secuencia que se intercomunican entre ellas y se retroalimentan, pero es un bucle cerrado, un ciclo cerrado, en el cual, a partir de su retroalimentación, se va dando todo ese proceso de lo que es conciencia. De esta manera, pues, entonces, acabamos de integrar básicamente cuatro ciclos y van a estar conformados el primero de ellos por lo que se llama el sistema activador reticular ascendente, el segundo va a estar conformado por tálamo y básicamente el tercero y el cuarto van a estar conformados por lo que es corteza o por el sistema córtico-cortical que va a estar compuesto por redes de tareas negativas y redes de tareas positivas. Entonces, mediante este modelo podemos entender mucho más fácil cómo se da a nivel biológico toda esta parte de lo que es conciencia. Entonces, la conciencia es una cualidad fenomenológica y que emerge a través de la activación de secuencias en redes cerebrales. Es por esa razón que se intercomunican entre ellos. Entonces, como cada uno de estos elementos funciona como un ciclo neuronal, informan de sus operaciones a los niveles superiores e inferiores. Es decir, esa área se va a comunicar con tálamo, se va a comunicar con redes y con las redes corticales. De esa manera se van retroalimentando entre todos ellos. Entonces, en este modelo neurofuncional de lo que es la conciencia, el bucle que se encuentra en la parte inferior, como nos vamos a dar cuenta, es el sistema activado reticular ascendente. Entonces, esas proyecciones que se genera a ese nivel, entonces van a ir al tálamo y al hipotálamo formando lo que es el sistema tronco talámico y este lo que va a hacer es que habilita y permite la actividad cerebral. A su vez, ese tálamo regula el flujo de información neuronal que le llega mediante esas vías aferentes del tronco encefálico, las cuales integran todas esas entradas corticales y las va a proyectar nuevamente a la corteza. Entonces, vamos subiendo de escalón, ya pasamos por sara, ya pasamos por tálamo y vamos a ir a lo que es corteza en sí. Entonces, estas conexiones aferentes y deferentes del tálamo con la corteza forman el sistema tálamo cortical y este se va a encargar de regular lo que es flujo de información neuronal con todo el cerebro. Entonces, la corteza está formada por el sistema córtico cortical que les había mencionado que consiste en redes de tarea negativa y en redes de tarea positiva. Entonces, estas redes de tarea negativa que es el tercer bucle de abajo para arriba son las que dominan lo que es la actividad cortical de estado de reposo. donde hay un bajo procesamiento de información del exterior. Pero, la tarea principal de ellas es la red neuronal por defecto, la cual está documentada como la conciencia subjetiva. Es decir, estas redes neuronales negativas actúan en estados de reposo. A su vez, vamos a pasar al último bucle que encontramos que son las redes de tarea positiva. Entonces, una vez esa demanda externa predomina en el procesamiento de actividad cerebral, es decir, que el paciente ya no se encuentra en estado de reposo, entonces se activan muchas redes neuronales de tarea positiva. Y estas van a permitir un procesamiento mucho más complejo y elaborado de la información. Entonces, estas redes de tareas positivas lo que van a hacer es que integran diferentes contenidos de conciencia en planes tanto verbales como procesos cognitivos superiores en sí. Entonces, mediante todo este proceso de retroalimentaciones que se lleva a cabo, inician por el sistema activo reticular ascendente, van al tálamo que genera como un control de todas esas aferencias que le llegan y a su vez el tálamo las lleva a la corteza para que ellas se activen en el momento indicado. Es decir, redes neuronales de tareas negativas cuando estamos en reposo y redes neuronales de tareas positivas cuando estamos más activos, cuando se necesita de un estímulo y un procesamiento neuronal mucho más grande porque estamos recibiendo del entorno muchos estímulos. Sigue, Juan. Listo. Entonces vamos a tener también qué es un estado alterado de conciencia porque antes de empezar a hablar de un estado alterado de conciencia tenemos que definirlo. De todo lo que se ha dicho porque hay mucho conflicto en este tipo de concepto es que es una alteración cualitativa en el patrón general del funcionamiento mental de modo que el experimentador siente que su conciencia radicamentemente diferente de la forma en que funciona normalmente o que existe un estado alterado de conciencia cada vez que hay un cambio de un patrón ordinario del funcionamiento mental a un estado que parece diferente a la que la persona experimenta cambio. Es decir, todo lo que siente una persona que su funcionamiento mental está fuera de lo normal, que no está dentro de los parámetros que él siempre ha considerado normales, pero ya vamos a discutir esto. Entonces, básicamente este es un concepto que parece muy simple, pero realmente es muy difícil. Por ejemplo, yo me emborracho y siento que actúo de manera diferente o me recupero de una depresión y me pregunto pues por qué la vida podría, por qué, me pregunto cómo la vida podría haberme sentido como tan poco vivible o me siento una persona mucho más tranquila en la colchoneta, pues en una colchoneta de meditación. Entonces, en todos estos casos es algo que obviamente ha cambiado, que está fuera de lo normal, pero tan pronto como comenzamos en sí a ir más profundamente en esos estados alterados de conciencia, comienzan los problemas, porque entonces deberíamos definir este estado alterado de conciencia de manera objetiva o de manera subjetiva. Entonces, básicamente, para no enredarnos qué es lo que tanto discuten en muchas ocasiones por esos términos en muchas de las bibliografías, lo que nos dicen es primero tomen las definiciones objetivas, es decir, algo objetivo en este caso sería cómo fueron inducidos ese estado alterado de conciencia, por ejemplo, por drogas que alteran la mente o generan una hipnosis o una relajación progresiva. Entonces, luego diríamos, listo, fue por drogas. Entonces, podemos indicar según la droga que tomó esa persona. Entonces, si alguien estaba borracho por alcohol, drogado por cannabis o éstasis, etcétera. Pero entonces, ¿qué sucede si hacemos esa configuración del estado alterado de conciencia a partir de lo que lo causa? y esto nos genera un gran problema. ¿Por qué? Porque lo vamos a decir de manera chistosa, pero no sabemos si su viaje es similar al mío. Si yo estoy consumiendo, digamos, una droga, no sabemos si su viaje es similar al mío. O cómo sabemos si dos medicamentos que son ligeramente diferentes producen los mismos o diferentes estados de alteración de conciencia. O cómo podemos definir esa similitud al tomar, digamos, una misma droga. Entonces, eso es algo que se vuelve realmente muy subjetivo y es por esta razón que lo que nos lleva a concluir es que la forma en que se induce este tipo de definiciones no es la correcta. Y la mejor solución para eso y por eso es que lo utiliza la medicina es definir ese estado alterado de conciencia en base a lo que es mediciones fisiológicas y de comportamiento como es frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno cortical, la capacidad de caminar digamos en línea recta o expresiones de emoción. Pero no está al todo solucionado este problema. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchos de los estados alterados de conciencia no están relacionados con patrones que son fisiológicos únicos sino que muchas veces se combinan diferentes tipos de patrones fisiológicos y es por esa razón que se da la dificultad en ocasiones de diferenciar un estado alterado de conciencia del otro. Listo, entonces continuemos. Entonces todas estas definiciones que les he dado anteriormente además de comparar estados de conciencia alterados con un estado de conciencia normal mencionan un cambio en el funcionamiento mental. Todos apuntan a eso, que hay un cambio en el funcionamiento mental. Entonces, ¿qué tipo de funcionamiento están involucrados? Entonces, básicamente, como pueden ver en esta lista, de una u otra forma esta lista va a cubrir probablemente todo lo que es funciones mentales y sugiere que básicamente esto es lo que se altera en los estados de la conciencia. Entonces, la atención, la percepción, las imágenes y fantasía, el habla interna, memoria, los procesos mentales superiores, el significado y la importancia, la percepción del tiempo, también está muy relacionado con sentimiento y expresión emocional, lo que es excitación, autocontrol, sugestibilidad, imagen corporal y el sentido de identidad personal. De esta manera comprendemos que todas esas afectaciones que se dan en los estados alterados de conciencia se dan por afectaciones, valga la redundancia, en cualquiera de de estas definiciones de estos tipos de funcionamiento mental. Listo, Juan, sigue. Bueno, entonces, los dos extremos de la conciencia que vamos a tener, a un extremo vamos a tener alerta, pero al otro extremo vamos a tener el estado de coma. Entonces, entre ambos puede haber alteraciones que varían de severidad y de características clínicas claramente y eso es lo que nos permite de cierta forma como médicos hacer esa diferenciación. Entonces, algo importante que debemos mirar cuando vamos a mirar un paciente con estados alterados de la conciencia es describir muy bien al paciente, por ejemplo, si el paciente está sopnoliento, si lo estimula y responde, si lo despierto y habla conmigo pero cuando dejo de hablarle se queda dormido, si lo despierto y se pone agitado, si tiene un lenguaje incoherente o un paciente que trata de agredirlo a uno o que no responde al llamado verbal o que presenta alucinaciones, que no está colaborador, todo eso se debe mirar en este tipo de pacientes y aparte de eso es muy importante tener en cuenta que siempre se debe describir que si está tomando, pues si tiene alguna medicación, si está sedado, si requiere una asistencia de parte de otra persona, si se encuentra intubado, digamos, con una traqueostomía o si tiene también un antecedente de retardo mental o sordera, que todo eso también puede influir en lo que es un estado de conciencia. Básicamente, entonces, la mayoría de bibliografía coinciden en que dividen estos estados alterados de conciencia en dos grandes grupos, uno de ellos es los agudos en los que se encuentra el enturbeamiento, delirio, obnubilación, estupor, coma y pues lo que han denominado síndrome de enclaustramiento, que no es el mismo coma. Y aparte de eso, en los estados que ya se consideran sudagudos o crónicos, encontramos ya lo que es demencia, hiperosmia, agulia, mutismo asinético, conciencia mínima, el estado vegetativo y finalmente, pues la muerte cerebral. Entonces, vamos a pasar a definir varios de ellos y con esto nos vamos dando cuenta entonces que conciencia concede que es lo que manejamos en medicina básicamente está conformado por lo que tanto les he mencionado que es contenido, que es funciones a nivel cerebral cortical y la parte de vigilia o nivel de alerta. Entonces, básicamente todo va a influir en ello. Puede que una persona presente un estado de vigilia activo pero el contenido que es la parte de las funciones a nivel cortical cerebral esté alterado y básicamente todo va en torno a esos dos conceptos como ya se los he mencionado. En muchas ocasiones por eso es que es tan tan subjetivo de manera de que en medicina se tienen que valer de la encefalografía para poder definir este tipo de cosas porque pues ¿qué consideramos normal para nosotros? que es algo que se sale del funcionamiento normal mental para nosotros. Es por esa razón que tenemos que recurrir en medicina a algo que es más objetivo como digamos la encefalografía. Entonces, ya cuando hablamos de sopnolencia hablamos de un paciente que se encuentra adormilado pero que fácilmente se puede despertar y cuando ese paciente vamos y lo despertamos pues puede mantener una conversación está orientado en tiempo y espacio tiene lenguaje y el juicio de ese paciente es normal. Entonces, básicamente pues él sí está su estado de vigilia no está muy activo pero cuando se genera un estímulo ese paciente se activa inmediatamente ese estado de vigilia y de manera que continúa con todas sus funciones al nivel cerebral cortical de manera pues desarrollando las de manera perfecta pero entonces ¿qué sucede cuando hablamos de un estado de obnubilación o letargia? Juan entonces cuando hablamos de un estado de obnubilación o letargia hay una alteración mínima de lo que es la alerta pero aparte de eso en estos pacientes se alteran con estados de hay poca hay poco estado el nivel de alerta se encuentra muy bajo y en ocasiones lo que tiene el paciente es que está hiper excitable o irritable junto con sopnolencia entonces es un paciente que sube y baja ese estado de alerta y a veces lo podemos encontrar muy dormido o a veces lo podemos encontrar ya con mayor hiper excitabilidad e irritabilidad y se deben se deben diferenciar claramente alteraciones focales digamos como lo que es una fascia es característico pues que esos pacientes en el día se encuentren somnolientos y en la noche agitados es por esa razón que cuando el médico va y lo revisa pues vamos a encontrar que durante el día está como dormido pero en la noche ese paciente ya está agitado entonces presenta esa variabilidad de la parte de la excitabilidad listo entonces ahora vamos a hablar de delirio en sí el delirio pues es un estado mental que es anormal porque hay una inadecuada percepción de estímulos sensoriales entonces estos pacientes lo que van a presentar es alucinaciones aparte de eso se van a desorientar en tiempo y espacio y también cuando van avanzando se van a desorientar en lugar también ellos se pueden se muestran irritables y aparte de eso malinterpretan las actividades que están realizando con ellos ¿cuál es la gran importancia de identificar el delirio? porque pues es una condición que en sí puede poner en riesgo la vida del paciente porque digamos que para producirse un delirio hay condiciones que lo favorecen por ejemplo un paciente que tenía una demencia previa y luego de una cirugía pues salió desorientado agitado no reconociendo los familiares entonces es un claro ejemplo de un paciente con delirio que esa condición previa junto con la cirugía lo llevaron a ese estado de delirio entonces también este tipo de estado de alteración de conciencia sucede mucho en pacientes que son ancianos en pacientes que se encuentran en la UCI o que toman demasiados medicamentos entonces el delirio lo podemos clasificar como hipoactivo o hiperactivo cuando clasificamos un delirio como hipoactivo es cuando la actividad motora de ese paciente está disminuida y incluso puede tener mucha tendencia a la sobnolencia aparte de que no percibe bien los estímulos sensoriales que le llegan y cuando tenemos un paciente con delirio hiperactivo pues el paciente ya lo encontramos agitado algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en pacientes con delirio es que prima es la inatención de estos pacientes y hay muchas fluctuaciones del estado de ánimo de ellos entonces vamos a continuar con el estupor entonces estos pacientes se muestran como dormidos pero solo se despiertan cuando hay una estimulación vigorosa a diferencia de lo que les mencionaba ahorita con la sobnolencia que pues con un leve estímulo ya ellos se despertaban y volvían a retomar su estado de vigilia en estos pacientes con estupor ya necesitan en sí una estimulación vigorosa entonces por lo general tiende a ser de manera dolorosa para poder generar mayor estimulación pero ellos responden ante ese estímulo que se les hace y localizan el estímulo en sí lo que sucede con ellos a diferencia de lo que es la sobnolencia que ellos una vez se despiertan de una vez inician todas sus funciones corticales cerebrales de manera normal en el estupor ellos no alcanzan ese nivel de excelencia en sí con respecto a todo lo que es funciones cerebrales listo continuemos entonces vamos a hablar del estado de coma un paciente en estado de coma se encuentra primero que todo con los ojos cerrados no responde a ningún estímulo a diferencia de lo que les he mencionado anteriormente ni doloroso ni un estímulo verbal ni auditivo o sea así se le haga a ese paciente un estímulo que es nocivo él no va a responder y aparte de eso pues no localiza esos estímulos no hay de manera de respuesta unos movimientos que son defensivos entonces este paciente lo que sí puede llegar a tener es una respuesta normal y esas respuestas anormales a qué hace diferencia entonces el paciente con esas respuestas anormales puede tener una extensión anormal o una flexión anormal que es lo que en ocasiones denominamos en los pacientes de cerebración o de corticación entonces estas son las respuestas anormales que puede llegar a tener un paciente con estado de coma pero no genera movimientos defensivos ante lo que son los estímulos dolorosos y demás y básicamente pues es un estado profundo sin una respuesta que presenta esta persona listo entonces el estado vegetativo ya cuando hablamos de estado vegetativo es un paciente que luego de 10 a 30 días de estar en coma con los ojos cerrados de un momento a otro pues abre los ojos y reanuda como lo que es ciclos de sueño y vigilia entonces ellos empiezan a estar despiertos durante el día y dormidos en la noche pero como que no hay una respuesta coherente con el medio que sucede entonces en estos pacientes el factor sentimental que juegan con la familia porque creen que los pacientes como se despertaron como están reanudando sus ciclos de sueño y vigilia de manera correcta creen que sus familiares están mejorando pero en muchas ocasiones es muy difícil determinar si esas respuestas de los pacientes que está presentando son reales o son automáticas es decir estos pacientes pueden llorar pueden toser pueden tener mucho tipo de respuestas pero en ocasiones es muy difícil determinar si esas respuestas son reales del paciente o son automáticas entonces genera mucha confusión esta parte pues por la parte sentimental que juega con la familia en estos casos y un estado vegetativo persistente ya se denomina cuando permanece por más de 30 días ese estado de coma entonces hay que tener en cuenta que ese estado vegetativo no se puede hacer con una sola evaluación muy claramente y que se requiere que dure por lo menos de 10 a 30 días porque hay que descartar digamos que exista una infección que exista sepsis o un sedante que esté alterando en sí su capacidad de respuesta listo Juan y finalmente vamos a tener el estado de mínima conciencia que en sí sería una alteración severa de la conciencia y este paciente se puede mostrar en sí con los ojos abiertos pero es mínimo lo que hace respecto al medio entonces puede que esté con los ojos abiertos pero igual su respuesta a estímulos del medio que lo rodea es muy poca o muy bajo o casi nula en este paciente el médico puede constatar que el paciente sigue comando simple digamos como abrir y cerrar los ojos de ellos también se les puede pedir aprietenme una mano respóndame sí o no con la cabeza ríase saque la lengua pero realmente pues estos pacientes solo siguen comandos simples pero su interacción con el medio no es muy grande pues en sí como lo sería en una persona normal y por lo general se le observa en los pacientes que presentan un estado de recuperación de un estado de coma previo entonces decir un paciente que acaba de salir de estado de coma puede después pasar a un estado de mínima conciencia entonces ya responde a comandos simples pero en sí no sigue teniendo una interacción con el medio muy amplia y puede llegar a ser una condición permanente listo finalmente entonces vamos a hacer esa comparación entre lo que es coma estado vegetativo y estado de mínima conciencia entonces cuando relacionamos estos tres estados de alteración de la conciencia que son uno de los más más grandes que alteran más la conciencia vamos a encontrar grandes diferencias entonces en los ciclos de sueño y vigilia en coma en el coma están ausentes en el estado vegetativo están presentes al igual que en el estado mínimamente consciente bueno cuando hablamos en sí de la parte de conciencia que hace referencia como a todo lo de contenido de la conciencia en sí entonces nos damos cuenta que tanto en el coma como en el estado vegetativo están ausentes pero en el estado mínimamente consciente están parciales es por esa razón que les he indicado que los pacientes responden a comandos simples cuando hablamos de la parte motora entonces encontramos que en el coma son como reflexivos es decir los hacen como por porque lo que les mencionaba de extensión y flexión anormal o sea lo de corticación y pero cuando vamos a ver la parte de estado vegetativo y de estado mínimo de conciencia pues en el estado vegetativo pues ellos responden solo a estímulos que son dolorosos y al igual sucede en el estado mínimamente consciente en la parte auditiva como van a estar entonces en esa parte auditiva nos damos cuenta que en el coma pues no hay ninguna respuesta a esa parte auditiva a diferencia de lo que pues en el estado vegetativo de pronto se llegan como a asustar y ya en la parte de estado mínimo de conciencia si localizan ese sonido no como en el estado vegetativo que simplemente como que los si sienten ese estímulo auditivo sino que en el estado de mínima conciencia ya localizan ya mira hacia donde se está presentando ese estímulo auditivo al igual sucede en la parte de estímulos visuales donde pues el estado de mínima conciencia ya hay una fijación sostenida o hay esa persecución ese seguimiento de ese estímulo visual en la parte de comunicación nos vamos a dar cuenta que tanto el estado de coma como el estado vegetativo pues no tienen está totalmente ausente esa parte de la comunicación sin embargo cuando hablamos de estado mínimamente consciente en la parte de la comunicación nos damos cuenta que pues ellos pueden hablar pero es inteligible o de manera solo gestual por decirlo así y finalmente en la parte emocional pues en el estado de coma no hay ningún tipo de una respuesta emocional de esos pacientes pero nos podemos dar cuenta que en el estado vegetativo puede ser reflexivo y es por esa razón que tanto les indicaba que en muchas ocasiones puede ser confuso para las familias porque aparentemente se está dando una respuesta pero no sabemos si es real o si esa respuesta es automática pero ya en el estado mínimamente consciente en la parte emocional nos vamos a dar cuenta que sus respuestas si son contingentes bueno respecto al heart problem recordemos que es la distinción me voy a devolver un poco más bien bastante en la que hago la distinción recordemos que cuando mencionamos el soft problem sería lo que acaba de decir Dana entre diferencias entre sueño vigilia estados de alerta y pues tendríamos que el heart problem sería carácter subjetivo de la experiencia y la noción del yo llegamos pues a la parte estamos en una bella época para hablar de murciélagos y zombies bueno cualia zombies y murciélagos tenemos que definir de pronto la noción de cualia la noción de cualia vendría siendo el carácter subjetivo de las experiencias forman parte o más bien se consolidan como la parte difícil de la conciencia en un escrito el filósofo Thomas Nagel dice que se siente ser un murciélago si bien podríamos establecer cual es la naturaleza fisiológica y anatómica de la ecolocalización de los murciélagos difícilmente el ser humano va a poder entender o va a poder ponerse en los zapatos del murciélago y darse cuenta cómo es ser un murciélago estar en un estado de murciélago de manera simple podríamos decir que los cualia son esa característica mental que hace que veamos los colores como los vemos la rojez del rojo el sabor a café del café lo que hace que la la madera quemada nos huela a madera quemada eso pues por una parte muy sencilla porque realmente esto es un término que a muchos no nos gusta a muchos les gusta y otros dicen que si bien esto debe tener alguna importancia en el estudio de la conciencia hay que reformularlos porque es que realmente los cualia tienen una estructura una estructura de definición casi negativas como son inefables son subjetivos están por ahí como que deben estar en la mente de alguna forma pero no sabemos bien que son porque es que en última son subjetivos ustedes no van a tener acceso aunque todos saben lo que implica los nervios de hablar en público en este momento ustedes no saben como son mis nervios de hablar en público algo así como lo que decía Adana del viaje en estados alterados de conciencia si bien consumimos la misma droga la borrachera no le da a todo el mundo de la misma manera o las alteraciones sensoriales no se manifiestan de la misma manera de persona a persona aquí viene la parte confusión del contenido de la conciencia y el problema es a grandes rasgos es que una persona puede estar alerta y no estar experimentando ningún tipo de contenido es como en filosofía eso se llama casi que andar en automático realmente la conciencia o la noción del yo no es necesariamente continua el filósofo John Locke planteaba que el yo dependía casi estrechamente de la memoria por eso es que una persona borracha no podía ser culpable de un asesinato porque no estaba siendo el mismo ahorita tenemos una noción de yo más bien fragmentada en ese sentido cuando una persona cuando hablamos de contenido de la conciencia se genera la confusión principalmente porque ya lo mencionaban en el chat uno porque hablar de alerta y estar despierto pues son nociones diferentes y segundo porque hay estados de alerta en la que no estamos teniendo ningún tipo de contenido es particularmente mejor hablar de experiencias perceptuales entonces digamos también el problema difícil tiene su parte fácil y su parte difícil la parte fácil a grandes rasgos serían las experiencias perceptuales que hace que el café me sepa a café que hace que el rojo se manifieste como rojo cuando yo lo veo que hace que el agua me sepa agua y cuando voy a una casa ajena me sabe de otra forma y el problema difícil es la emergencia del yo como es que este conjunto primero de lo que vimos de soft problem con este conjunto de experiencias perceptuales generen la noción de yo aquí también se crea como un efecto de que fue primero el huevo la gallina si la conciencia simple es decir sin ese da paso a la conciencia con ese es decir esto o si es esta conciencia con ese la que le da paso o la que permite la existencia de la conciencia con ese esa discusión básicamente pues hasta que la ciencia madure más diríamos que se parece al dilema del huevo la paradoja del huevo la gallina otra manera de establecer o de ver la confusión del contenido de la conciencia sería hacer la distinción entre contenido proposicional y el contenido fenomenológico o fenoménico a grandes rasgos un qualia podríamos decir que tiene una parte de contenido proposicional pues quienes defienden la noción clásica de qualia dirían que tienen una parte proposicional y una parte fenoménica ¿qué es la parte proposicional? la parte proposicional sería todo esto todo eso que yo puedo poner con palabras veo el color rojo las hojas de los árboles son verdes temo o tengo temor a las arañas bueno todo lo que es una experiencia perceptual pero que al mismo tiempo puedo ponerlo de manera proposicional aquí viene otro punto y es que al parecer pues los cualiófilos o los defensores de los qualia sostienen que también hay una parte que no se puede poner en palabras y en tanto que no se puede poner en palabras también es difícil realizarle un análisis fisiológico o en distintos niveles esto para que vamos ampliando más el problema los defensores de los qualia van a dar algunos argumentos a favor por ejemplo este llamado el argumento de la explicación sostiene que las explicaciones físicas puedan dar cuenta de estructuras y de funciones tendríamos anatomía anatomía funcional fisiología dar cuenta de estructuras y funciones no es suficiente para abordar la conciencia con ese porque recordemos podemos hablar de esto pero todavía no podemos llegar a esto por algún motivo algo nos lo impide uno podría crear la hipótesis de que es porque nos estamos centrando mucho en esto y nos olvidamos de esto el contenido fenoménico por lo tanto la conclusión es que las explicaciones físicas no son suficientes como les decía al principio el señor Chalmers es un defensor o un detractor más bien es un detractor acérrimo del fisicalismo él dice que las explicaciones físicas no son suficientes para abordar a la conciencia es necesario echar mano de un análisis más bien raro de qué es el contenido fenoménico de una experiencia el argumento de los zombies y es aquí donde vienen los zombies un zombie en filosofía realmente no tiene mucho que ver con los zombies de The Walking Dead si quisiéramos definirlo un zombie es un automata que se comporta y luce como un ser humano pero que no tiene carácter subjetivo de la experiencia algo así pues quizá lo más cerca que estamos de los zombies filosóficos serían Siri y Alexa o algunas inteligencias artificiales que están hechas precisamente para las conversaciones realmente el argumento de los zombies es algo así es lógicamente concebible que haya zombies si es lógicamente concebible que haya zombies en el sentido como los acabo de definir realmente nada impide pues si hablamos en términos lógicos nada impide que yo me encuentre con un ser que sea exactamente igual a mí pero que no tenga experiencia subjetiva entonces si es lógicamente concebible que haya zombies es metafísicamente posible que haya zombies cuando hablamos de metafísica en filosofía no estamos hablando de religión ni de doblar cucharas realmente cuando hablamos de metafísica es la capacidad de las cosas de existir o sea si esto si esto es imaginable es posible que exista porque no hay ninguna contradicción en los términos como si lo sería la existencia de un unicornio rosado invisible un unicornio no puede existir porque hay unas condiciones genéticas que impiden su existencia además si es rosado no puede ser invisible entonces se dice que el unicornio rosado invisible no es lógicamente concebible y por lo tanto no sería metafísicamente concebible si es metafísicamente posible que haya zombies y quiero que se metan en esa idea quizá la posibilidad de que existan autómatas sin contenido o sin estados subjetivos de la experiencia la conciencia con ese no sería física otra vez los defensores de los qualia salen a decir que la conciencia no es física esta conclusión realmente si recuerdan el principio esto tiene una connotación dualista bastante peligrosa y finalmente el argumento del conocimiento este parte este es de un señor de apellido Jackson realmente parte de un experimento mental que pues sería ilegal en varios en varias vidas supongamos que nace una niña a esa niña la llamamos María y desde el momento de su nacimiento la la encerramos en una habitación donde todo es blanco y negro inclusive ella misma pues la pintan para que todo sea blanco y negro y María crece cuando cumple la edad suficiente el laboratorio le empieza a enseñar neurociencia y María se gradúa de neurocientífica y se convierte en la mejor en la mayor experta del mundo en color y en la vía perceptual del color que pues la vía visual perdón entonces es la mayor experta en color conoce todo sobre las ondas de luz conoce cómo el cuerpo capta esas ondas de luz y conoce cómo pero ella misma nunca ha visto los colores entonces muy avanzado el experimento mental María se escapa del laboratorio cuando María se escapa del laboratorio ve una rosa la pregunta que Jackson hace es María cuando ve el color de la rosa aprendió algo nuevo a pesar de que ella misma es la mayor experta en el mundo sobre el color pues uno intuitivamente diría hombre pues sí el problema es que si uno intuitivamente dice que María aprendió algo está diciendo que las explicaciones físicas porque recuerden María conoce todo sobre los hechos físicos relacionados al color pero María no conoce la totalidad de los hechos por lo tanto las explicaciones físicas no se agotarían en la totalidad de los hechos pues bueno estos serían los argumentos más relevantes hay algunos mejores pero son los que tradicionalmente se usan pero también hay unas respuestas a estos defensores de los cualiófilos la principal es que la noción de cualia tiene la estructura de una definición negativa y en filosofía odiamos las definiciones negativas ¿por qué? porque realmente no aportan nada ni al estudio ni a la reflexión ni al análisis entonces como la noción de cualia tiene una estructura recuerden cualia es inefable es subjetivo es oculto esa definición pues como es negativa no nos sirve entonces o la replantean o ustedes van a seguir hablando de cosas que nada que ver y que solo enturbian la investigación otra que está que cobró mucha fuerza es de un filósofo de apellido DENET que ahorita la vamos a ver él va a decir que la distinción de problema fácil y problema difícil realmente constituye un pseudo problema que la noción de cualia tal como está estructurada realmente no sirve para nada porque para eso tenemos la ciencia y y el saber científico nos va a llevar a la aproximación a la verdad y por ende a la conciencia DENET pues pertenece a lo que uno llamaría el optimismo científico él dice que esta distinción realmente se puede subsumir todo al problema fácil solo que todavía no tenemos las herramientas necesarias para responder por esto no tenemos las herramientas necesarias para decir que demonios es el yo pero las tendremos entonces no se esperen no pues no se desesperen porque algún día y pues ya en el sentido lógico y lógico de la de la expresión cualia diríamos que la noción de contenido fenoménico o fenomenológico viola la regla de la navaja de Ockham les recuerdo la distinción una cosa es lo que yo puedo poner en palabras y otra cosa es esa vaina que no sabemos qué es la navaja de Ockham la navaja de Ockham es un principio bastante útil en filosofía y realmente la ciencia es heredera directa de eso la navaja de Ockham reza que no hay que multiplicar las cosas sin necesidad entonces los partidarios de esta objeción sostienen que el lenguaje es lo suficientemente rico para abordar de manera aproximada los sucesos mentales entonces que no hay necesidad de generar otro tipo de contenido que con el contenido proposicional o eso de lo que podemos dar reporte es suficiente no hay necesidad de inventarnos otras cosas para intentar explicar el yo el hecho de que nosotros podamos mencionar las cosas que yo hago las acciones mis emociones es un argumento en contra de este contenido fenoménico si bien hay partes o hay situaciones en las que uno se siente de X o Y manera y no puede ponerlo en palabras es una situación como extraña se da precisamente a la situación misma porque hay como una suerte de de pérdida de racionalidad por ejemplo en situaciones de extrema tristeza que la gente se queda sin palabras no habría necesidad de establecer el contenido fenoménico de esa tristeza simplemente es una situación que puede proposicionalizarse es decir puedo dar reporte de mi experiencia porque aunque no de manera adecuada porque estoy en una situación de diestrés o algo así uno podría aventurarse a decir realmente yo me aventuro a decirlo que los defensores del contenido fenomenológico en el sentido tradicional evitarían la existencia o la aparición de ciencias como la psiquiatría porque si no puedo dar el reporte adecuado de mis experiencias para que voy a consulta algunas respuestas a esto de la conciencia con S realmente la que más me la que más me agrada es una conjunción entre la de Daniel Dennett Ginás y Damasio y es que la conciencia es un con S es una cuestión evolutiva una situación evolutiva multinivel es decir que la diferencia a grandes rasgos entre la conciencia con S de una abeja y la conciencia con S de un ser humano realmente depende del número de interacciones entre representaciones del mundo si bien yo no estoy habilitado porque mi formación no da para eso de cómo se generan las representaciones del mundo puedo resumirles un poco la teoría pensemos en una abeja esto es un modelo realmente no es que la abeja tenga noción de la palabra sol pero sí comprende que es el sol entonces una abeja dice Dennett tiene básicamente en su ontología cuando Dennett habla de ontología es como el mundo en el que la abeja se relaciona una abeja se relaciona básicamente con el sol con las flores con su panal y con la noción de dirección arriba abajo izquierda y derecha son siete nociones siete representaciones y aún así cuando mezclamos esas interacciones o cuando estas nociones de dirección de panal de flor y de sol interactúan entre sí nos da básicamente si hacemos una permutación simple nos daría cinco mil cuarenta interacciones si la ontología de una abeja que es tan simple nos da un número de interacciones conceptuales insisto porque esto tiene ustedes sabrán más de eso que yo si esa interacción conceptual nos da cinco mil cuarenta interacciones y esa sería la conciencia o la percatación el aborones de la abeja piensen cuántas interacciones tendría el ser humano si lo pensamos en interacciones de representaciones nosotros únicamente no nos movemos en la naturaleza tenemos también una construcción social tenemos una construcción cultural todo el tiempo los todo el tiempo van surgiendo cosas nuevas a nuestra ontología conforme avancemos entonces en vista de que las interacciones representacionales del ser humano tienden a infinito decimos que es por eso que el yo emerge realmente lo que la teoría de estos pues la conjunción de las teorías de ellos daría es que el yo surge casi como un modelo de grafos entre representaciones del mundo eso por un por un lado y ya pues para terminar me gustaría concluir no sé si dan a decir algo más al final me gustaría concluir con esta frase de Nagel del texto what is like to be a bat sin la conciencia con ese el problema mente y cuerpo sería aburrido pues él lo dice porque es un defensor de los cualia porque pues en términos de estados de alerta bueno es interesante ciertamente pero no constituiría la totalidad del problema mente y cuerpo pero con ella se torna oscuro esto lo dice porque como es un defensor de los cualia realmente pues como ya vimos la noción de cualia es bastante oscura me agrada el aporte que hace el profesor Duque en el chat si un sonámbulo podría ser considerado una especie de zombie filosófico y bueno ya con esto terminamos seguiríamos con la ronda de preguntas fáciles dejo la las redes por si de pronto quieren consultar bibliografía al respecto las redes de Dana y mías y aprovecho para hacerme propaganda también en un proyecto que estoy iniciando que es un podcast de filosofía divulgativa que se llama La Mosca en el Café muchas gracias bueno pues les agradezco mucho por haber estado en esta charla van a empezar las preguntas que no van a ser nada fáciles pero si se pudieron dar cuenta lo que queríamos con esta charla es que o sea al menos logremos diferenciar lo que es soft problem y hard problem de manera de que pues si se pudieron dar cuenta yo no profundice demasiado en cada uno de los estados de conciencia que se hacía para diagnosticarlos tratamiento y demás porque pues creemos que esto será en una próxima charla si contamos después con el espacio para hacer un poco más amplio esa profundización en toda la parte de lo que es conciencia diagnóstico y demás pero pues al menos queríamos que este conjunto de filosofía con medicina lograra llegar al punto de diferenciar lo que es conciencia con S y conciencia con C y lográramos una diferenciación de esa parte que se entiende el punto límite al cual la medicina llega a entender pero hay mucho más allá que pues la medicina por sí propia no lo logra entender y nos tenemos que valer de otros campos como en la filosofía si pues en resumen uno podría decir que la conciencia es ese problema que va a ser otra vez que todo el conocimiento humano se enrute hacia una sola vía no es posible contestar el problema de la conciencia compleja la conciencia con S únicamente desde la filosofía desde el campo médico también tenemos ingenieros informáticos científicos de la información bueno esto es una cosa loca realmente sí es un tema muy complejo que cuando uno lo lee se da cuenta de que están integradas muchas áreas y que cada área lo interpreta de manera diferente entonces bueno pues nos gustaría escuchar opiniones preguntas y todo al respecto una anotación Dana y Juan Camilo sí profe hay una cosa este tema pues a mí me parece muy interesante siempre es muy complejo no lo aterriza o no unas anotaciones que pudieran generar interrogantes miren miren la cosa interesante por ejemplo hay un animalito con el que yo experimenté hace muchos años atrás que se llama paramecio aurelia y ese animalito es una sola célula una sola no son dos es una por lo tanto él no tiene neuronas porque es una sola célula y él reacciona en medio de diversas conductas no unas conductas tan elaboradas como las nuestras pero él reacciona y uno dice ¿y cómo que surge la conciencia en unicelulares que ni siquiera son pluricelulares que no tienen ni neuronas una cosa complicada y la otra que tiene que ver con fisiología es por ejemplo cuando cuando hay información que llega al tálamo y del tálamo va la corteza cerebral para que la corteza cerebral de alguna forma genere el concepto del mundo y diga qué bonito el paisaje o lo que sea se requiere una una activación de neuronas entre corteza y tálamo proyecciones corticotalámicas y son similares al barrido que hace también de la corteza frontal occipital que es una oscilación cercana a los 40 hertz pero ahora viene la otra cosa rara y trabajando y siendo conscientes el tálamo muchas veces lo que hace es bloquear eso utilizando una estructura que se llama núcleo reticular del tálamo que inhibe al mismo tálamo entonces eso ya ya a mí por lo menos me planteaba un problema muy serio porque digo y cómo que una cosa que inhibe que no comillas despierta eso se llama también conciencia este esta problemática es multica multicausal complejísima de antemano muchas gracias por la participación de ambos gracias ya el mismo que acaba de mencionar el profe pues tal vez no lo quise traer a colación porque son teorías un poco complejas que en el momento están y es algo que en la ciencia se denomina el bosquejo conceptual de estados globales multidimensionales de conciencia entonces básicamente qué es lo que sucede las interacciones entre las diferentes dimensiones pues que surgen a partir de la conciencia pueden conducir como transiciones es decir puede que se encuentren estados intermedios en lo que hasta el momento denominamos estados alterados de conciencia es decir que no hay pueden presentarse estados de conciencia que no encajan con ninguno de los conceptos actuales que tenemos en estados alterados de conciencia ya que se encuentran en un estado intermedio que no podría ser catalogado a una dimensión exacta entonces de esta manera es muy complejo y eso lo discuten en la actualidad en muchas de las teorías que están surgiendo porque pues la multidimensionalidad de esa conciencia en cierta manera no permite que encajemos todos esos estados alterados de conciencia en una sola sino que muchas veces hacen tantas interacciones que genera que se quedan en un punto intermedio y no pueden ser clasificadas listo Ana Juan pues muchísimas gracias realmente la charla estuvo maravillosa sobre todo pues por todo el enfoque y cómo lograron coordinarla de verdad mil gracias gracias Juan por compartirnos el canal en Spotify el debate en el chat sobre qué términos utilizar respecto a funciones mentales superiores o funciones corticales o incluso funciones mentales como tal estoy de acuerdo con lo que hacía incluso el profe de hecho cuando uno entiende y comprende cómo funciona en sí la corteza cerebral y vemos de que sus capas pues digamos sus seis capas que incluso en unas áreas bien sea el archi o la corteza no existen las seis capas sino que cuando uno comprende toda esa sensibilidad puede determinar en sí cuando llega un paciente ver qué tipo de lesiones o sea si en primera instancia puedo pues terminar la corteza y pues muchas gracias no veo preguntas en el chat vale muchas gracias bueno yo sí quisiera cómo están qué pena muchas gracias tratar como de comprender un poquito este último fenómeno que ustedes describieron de la comprensión a partir de como las interacciones ¿cierto? de lo que serían esas interacciones o el número de interacciones lo que compondría la complejidad de la conciencia si me entiendes ahí pues a donde estoy como que profundizar más en esto no la anterior cierto o sea ese concepto cierto que para mí se hace mucho más a lo que en este momento se trata de lanzar sobre el concepto en base de las redes de las redes artificiales y de los de los sistemas como de comprensión probabilística que que ahorita pues lanzan como para simular este comportamiento neuronal cierto en sistemas de ingeniería y todo esto cierto no sé ustedes digamos que consideren bajo ese concepto cierto entonces que pueda ser en la proximidad de de los de estos años pues hablando de 5 o 10 años el hecho de que estas redes normales tengan una capacidad de de distinguir pues posibilidades de asociación mucho más allá de lo que nosotros pues somos capaces de distinguir como seres humanos que es lo que llaman ahorita pues como la el aprendizaje el aprendizaje por transferencia cierto que es una técnica de inteligencia artificial en la que lo que se hace es que se toman sistemas pues que ya tuvieron como los resultados de ciertas interacciones o que son capaces de predecir pues como las interacciones que van a tener más al éxito que se tenga con un sistema o sea lo que para mí sería pues la finalidad de de esa capacidad de reconocer las interacciones en el ser humano o sea como decir de que si yo asocio esto con esto entonces pues ya sé o estoy más cerca de que mis posibilidades de tener el resultado que necesito o el resultado que he visto que más funciona pues va a ser más probable entonces no sé si ustedes consideren pues ahorita como con ese tipo de teoría de la capacidad de transmitir la conciencia de una máquina a otra para poder generar una conciencia más compleja o sea una sumatoria de mayor cantidad de interacciones pues sea digamos una forma de ver un poquito modular la conciencia como de uno decir si tengo estas interacciones de este individuo comprendí estas interacciones y le sumo las interacciones de otro individuo podría hacer una conciencia que que combine las dos concepciones de ambos individuos ¿cierto? en una sola bueno respecto a eso uno podría la intervención tiene varias aristas primero si es una una teoría que la intuición inicial parte desde las ciencias de la información emula un poco de pronto este modelo de grafos emula un poco la interacción entre las neuronas simuladas bueno particularmente tenemos aquí si bien la teoría es una conjunción de la visión de estos tres señores tenemos por un lado alguien que por mucho tiempo defendió la idea de la inteligencia artificial porque él es un funcionalista fuerte la tesis de DENET por mucho tiempo fue que no importaba de que estaba hecho en tanto pudiera captar información si simulaba para lo que servía podíamos decir que está hecho para eso me explico no importa de que esté hecho el motor si de todas maneras sirve o funciona como un motor entonces él puede decir no importa de que esté hecho el cerebro puede ser un cerebro positrónico un cerebro biológico si funciona como un cerebro podemos decir que es un cerebro esto por un lado el problema es que él abandona esta tesis porque cada vez se ve más lejana si bien uno puede decir que el número de interacciones o de representaciones del mundo si puede consolidar una conciencia por ahora el que más razón tiene es este señor de acá alguna vez tuve la oportunidad de preguntárselo directamente hace dos años él contestó con un tajante no no es posible que haya conciencia a pesar de que cumpla con esta definición no es posible que haya conciencia por fuera de la biología eso por un lado lo otro otra arista que detecto de pronto en la intervención es la capacidad de uno piensa primero en la versión optimista de la ciencia ficción de descargar su conciencia su yo a una máquina eso realmente es una imposibilidad lógica y filosófica siento decirlo así la filosofía es muy prepotente en eso cuando algo es una imposibilidad lógica o una imposibilidad filosófica por lo general es una imposibilidad fáctica por ejemplo es lógicamente imposible descargar la conciencia a una máquina porque eso supone un dualismo eso supone que la conciencia o el yo es otra cosa por fuera del cuerpo y si es otra cosa por fuera del cuerpo pues volveríamos a que Descartes tiene razón entonces para que toda esta investigación que ya llevamos en estos siglos eso por un lado como el descargar la conciencia a una máquina sería una imposibilidad lógica filosófica y fáctica lo otro es que yo pueda es que no entendí bien la segunda parte que si yo puedo potenciar mi conciencia a partir de una máquina es que no realmente me perdí no 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 hablando pues como de la interpretación de esas interacciones que es como la suma de las interacciones en un sistema lógico que se pueda digamos como eso como básicamente tomar la conclusión de las interacciones que sería como el modelo probabilístico de una red neuronal y sumarla a otra como decir tengo estas conclusiones y le sumo estas conclusiones para poder generar unas conclusiones mayores ¿cierto? Ah bueno eso es en nivel estadístico claro pensemos en los computadores cuánticos esas máquinas nos van a abrir una cantidad de información a la que jamás habríamos pensado pues yo no sé mucho del tema pero a grandes rasgos pues si los computadores ya permiten hacer grandes cálculos en menor tiempo que lo que hace un ser humano están utilizando simplemente unos y ceros un computador cuántico que utiliza esos unos y esos ceros pero en niveles intermedios pero como tal yo pues particularmente yo también era un optimista de la inteligencia artificial últimamente la he ido abandonando porque la historia parece mostrar que Ginás y Damasio tienen razón que no hay conciencia ni yo por fuera de la biología eso es triste para los que crecimos con las películas de Asimov y con los cuentos de Asimov y con las películas de viajes intergalácticos pero por ahora no si bien una computadora puede cumplir con esta definición no podemos asegurar que sea una conciencia estamos muy lejos de Skynet bueno yo con respecto a eso tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Duque y Mónica en el chat pues es el hecho de que es muy poco probable que esto se llegue a dar en artefactos no biológicos en sí que de momento digamos un cerebroide que puede llegar a asimilar la parte de interacciones neuronales y puede ser muy muy similar a lo que pretenden simular puede llegar a generar como esa réplica en sí esas interacciones neuronales pero es el hecho de que el del yo del que tanto habló Juan Camilo porque es algo complejo de que un artefacto en sí o algo que no tenga relación con el mundo exterior que es tan importante para todo este proceso de conciencia pues llegue a generar como como conciencia esa conciencia con ese que pues es tan complicada o sea si puede generar muchas interacciones interneuronales porque pues cerebroides ya se han visto muchos y cada rato hacen experimentos con ellos pero de cierta forma lo complicado es esa relación con el mundo exterior un comentario complementario mire la persona tiene dentro una cosa que es el corazón y obvio le falla a alguien y si le falla terriblemente incluso pues se les puede colocar un corazón extra y muchas variables de ese corazón ya se han reunido en máquinas que son corazones artificiales como el cerebro todavía no se conoce completamente sus diversas variables hoy por hoy es imposible quizás si el ser humano supongo yo avanzara lo suficiente pudiera todas esas variables resumirlas y generarse algo así como cerebros artificiales pero eso queda todavía en el campo de la ciencia ficción entonces que yo sepa aún es imposible hay otra cosa respecto a la conciencia pero es algo ya sumamente viejo hay algo llamado la paradoja de Russell y es que el contenedor tiene que ser más grande que el contenido eso puede ser extrapolado al problema de la conciencia con SC y es que uno el investigador no puede investigar algo más grande que el mismo eso suena un poquito a religión pero realmente hay mucha matemática detrás como el investigador no puede dar respuesta a algo que es más grande que el mismo y pues la conciencia realmente sería como el mismo la noción de yo es el mismo no se puede abordar el problema de la conciencia o del yo desde la perspectiva humana eso es algo que Russell había predicho no sabemos si eso es cierto por ahora pero la historia le está dando la razón tendría que ser una nosotros podemos entender el comportamiento animal porque estamos un poquito por encima del comportamiento animal pero no podemos entender el funcionamiento del yo porque es que estamos limitados por nuestro propio yo eso es una discusión también bastante interesante